Al cumplirse seis años del histórico triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, el Comité de Morena en Hidalgo, liderado por el presidente estatal Marco Antonio Rico Mercado, ha reafirmado su compromiso con la Cuarta Transformación y con el bienestar del pueblo mexicano. Durante conferencia de prensa, Rico Mercado destacó los logros de la administración de López Obrador y sufrayó la importancia de continuar trabajando por una nación más justa y equitativa. Antonio Rico anunció el inicio de la ruta hacia una reforma judicial integral. Esta iniciativa busca mejorar el sistema de justicia en México, haciéndolo más accesible y eficiente para todos los ciudadanos. El Senado de la República ha aprobado la realización de foros de discusión abiertos al público, un paso fundamental para asegurar que esta reforma refleje verdaderamente las necesidades del pueblo, afirmó Rico Mercado. Nos daremos a la tarea de llevar a cabo asambleas informativas para tener una reforma más acorde a las necesidades del pueblo. Es importante informar lo que están haciendo nuestros gobernantes. Destacó, este esfuerzo incluye la organización de foros y asambleas en todo el estado de Hidalgo, facilitando así la participación ciudadana y asegurando que las voces de los hidalguenses sean escuchadas. La senadora María Merced González hizo un llamado a los medios de comunicación y a la población hidalguense para que se sumen a los foros de discusión que se llevarán a cabo en las siete cabeceras distritales este jueves. Por su parte, la senadora electa Siméa Yolvera destacó la importancia de esta reforma para el movimiento de Morena. Es una de las labores más importantes para nuestro movimiento y por ello se están realizando foros de discusión porque es una reforma que votaremos, pero escuchando al pueblo, porque es el único poder que falta reformar. Destacó, los foros serán apoyados por diputados electos tanto federales como locales y posteriormente se organizarán asambleas informativas en los 84 municipios del estado. La doctora Alma Lidia de la Vega subrayó que estos foros tienen como objetivo politizar a la gente y acercarla a la realidad de la reforma judicial, invitando a medios y al público en general a estar atentos a las fechas y sedes de las asambleas. Distrito 1 Huejutla de Reyes, Auditorio del Instituto Tecnológico de Huejutla. Distrito 2 Ixmiquilpan, Teatro Hidalgo. Distrito 3 Actopan, Auditorio Municipal. Distrito 4 Tulancingo, Salón Fantasía. Distrito 5 Tula de Allende, Auditorio Municipal. Distrito 6 Pachuca de Soto, Salón Centala, 12 pm. Distrito 7 Tepeapulco, Auditorio Municipal. Todos los foros se realizarán a las 5 pm, excepto en Pachuca, donde se llevará a cabo a las 12 pm. En la conferencia estuvieron presentes figuras relevantes del partido, incluyendo el diputado federal Miguel Ángel Navarrete, la diputada electa por el Distrito 7 Federal, Mirna Rubio, el diputado electo por el Distrito 6 Federal, Ricardo Crespo, y la diputada electa local, Hilda Miranda. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.